Nene, es tu momento Soy tu hijo de puta La falla Soy muy malos Soy muy malos Soy muy malos Nene Buenas, he vuelto, que tal Con un jugador en contra Raimundo en el equipo Victoria asegurada Que luego te paso factura Por Paypal o por banco Por donde quiera Tu puta madre, no? Era broma, tío Nos ha tocado el Bachira El Bachira del Hacendado El Bachira del Express El Bachira Mamá, quiero a Bachira Hijo, ya tenemos a Bachira en casa Que bien, que godete Vamos ahí, vamos ahí Que humilde Pues ha tocado a Baticao Que dice La calcomanía esta Que no es calcomanía La de las texturas bugueadas Que está todo guapa Ah, ya La verdad es que sí Va, me voy a poner la siguiente La de cal bugueada El Torres ha dado dos señales de vida Sí, 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 ya me ha respondido Me ha dicho que le ha dado un migrañote Bueno, lo mismo que a mí Pero es más fuerte ¿Sabes? Se da migraña Y por eso estaba Fugubrogi Mene, ¿de dónde vas? ¿Dónde vas, bro? No Estoy pre-styling, bro Ah, no, bro Es meter a Rai en el team Y ganar Hombre, a ver, claro Rai es mil veces mejor Que cualquier guiri que nos toque Eso no cabe duda Bueno, y a ver Me han preguntado antes Que quien prefiere de compañero A Rai o a Nene Y aquí tenemos dos ahora Qué difícil decisión A ver, depende En verdad, ahora mismo Tenéis vídeo de clickbait En plan Rai sustituye a Torres Interrogación Rai mejor que Torres Torres está muerto Entre asteriscos Entre asteriscos Torres se muere Necesitamos revulsivo Torres no puede jugar Interrogación ¿Cuidado, Nene? Joder, Nene, dale alguna, ¿no? What the fuck 66 puntos Oye, atento, eh Atento ¡Ojo! Bueno, casi, bro Estaba gastando Puste en plan Ana, este Este no me quita el balón Ya te lo digo yo ¿Nene? Hola, 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 hola Está bien, bro Estoy cudo con la bandera de Japón Te has dejado, bro Oye Que rico, ¿no? ¿Qué no? Premio castigo, eh Que rico, que rico Premio castigo What the fuck No, bachira Bachira de Hacendado Te está follando, eh Que bien, que bien Estoy No voy a decir a quién, eh Cuidado, eh Crack, máquina A la abuela A la abuela de alguien ¿Es eso cierto? Puede ser No tengo boost Es una puta mierda para tirar No tengo boost No pasa nada Tranquilo, bro Soy Zen Bueno, no puedes, ya no Oye Ya no Porque cada vez que dices algo así Te matan al momento En la partida anterior Ha pasado lo mismo Has dicho tranquilo No sé qué Ha sido Zen Segunda y media, eh Que bien estoy, eh Que bien estoy Que automáticamente se va a cargar en mi carajo ¿Y eso? ¿Habó hasta el instante? No llego, bro No tengo boost Buena, buena, buena Acabo de hacer pinch y tengo el ver Ay, yo Pero no tengo equipo, bro What the fuck Vaya puto, bro Te he hecho mierda, eh Que tengo cero No llego N, what the fuck 74 puntos Y me está ragueando Oh my god 74 points What the fuck Oye, mira este gol, bro ¿Cuántos puntos dijiste? Pues toma el Bachira de nuevo, eh El Bachira te acaba de meter La Pochira, eh ¿Syko? ¿Syko? Uy El sí se va a hacer Saiko No como tu nene Casi, bro El pedazo de Saiko que me pegué el otro día, eh Que barbaridad Subido en TikTok Lo subí yo Y me la pedo Bueno, pero porque yo metí un triple toque reset, ¿sabes? También Pero hay que valorarlo, eh Tomás Sí, sí Vamos a comparar un triple toque reset con un Saiko A ver Ese Saiko fue suerte Bueno Es que tu envidia no hace mi fama ¿Nene? Oye, a ver Yo pensé que un Arl si es Que estaba en pared Le podía dar a esa puta bola No, es que no estaba en pared Me estaba dando un beso con el otro Claro, ¿no? Pero te has apartado el balón, nene Perdona que te lo iba Cállate, puto malo, eh Estaba nerviosito Perchi No creo que perdamos, ¿no? ¿Auxilio? Ah, bro No se pierda Toma Mete la Ray, anda Que tú sí que sabes Mira, así se hace Me ha liado Medio, medio, medio No tengo bus ¿Pero tú cuántos bus crees que tengo? No tengo, no tengo, no tengo Fake Nada, bro Bachira, bachira Casi funciona, eh Me ha pasado, me ha pasado ¿A mí? ¿Quieres alta? Es que me ha bloqueado el tío Aunque me ha dado fatal, también te digo Nene, estás solo, nene Oye, oye No pasa nada, llego Se ha apartado el balón Es una Y nene aparece aquí Y roba el boost Tranquilos todos Oye, oye No tengo boost Ahora sí Hay un boost en su campo Ahí va Me hicieron mierda No te va a bumpar nadie ¿Qué dices este tío? A ver Esto es quiso Te la dejo a ti, bro Sí, sí Estoy tranquilísimo, cabrón A ver si hace magia barras Otra ¿Tú ya? Y no hay nadie No hay nadie No hay nadie Tío, ¿por qué no te abres? Que iba a ser jugada de fantasía Yo no me abro, yo no me abro, eh Yo no me abro No te pido que te abras de piernas Ábrete pa'l lado, tío Yo no me abro Ayuda Bachira me folla Lo van a hacer mierda, eh Me han hecho mierda, tío ¿Para mí, Ray? Enfrente, enfrente ¿Con qué boost? Derecha, derecha Pa' ti de nuevo Es bonita, eh Ya, deprisa Es que me cago en tu puta madre Que vamos dos, coño Cuidado, Stake Buena suerte No pasa nada Y se me pone en medio Sí No llego Voy Que no puedes hacer ping Voy a aguantar Me llevo boost No tiene Me corto yo por aquí Sí Da doqueo De empujo Rayda sigue Hace doble Nene da mete Nene da mete La verdad no me quise calentar, eh Nene da mete Nene da mete Vamos, un pie al portero Nene no la mete La mete yo Como da vida misma, nene Voy yo ¿La metes? Ahí está No la metes Vamos 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 a pillar este boost Vaya, gracias, eh Toma, bro El Bachira, cuidado Tenga, lo robó Fíjese Uy, 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 uy Que tragedia De fuerte ya estaba, eh A ver Aparcado Trabajo hecho ¿Estás de Ray? Voy a robar el boost arriba Buena suerte Macho fake Solo podía ablocarla Es tuya Vamos Nene da mete Uno muerto A ver Si no me выпeste Mierdas Oye, oye, oye Ojo No llego Ay, 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 no he llegado Voy, 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 no pasa nada Hago fake otra vez Vamos a un tío el coche, chicos ¿Cómo juegan el equipo? ¡Ahí va! Pachira, dime que no llegas Me van a robar el bus Tengo 12 ¿Ya, nene? 1v1, Ray 1v1, Raymundo ¡Vamos, Raymundo! ¡Raymundo! ¡Vamos, Raymundo! ¡Pues mira, pone el sonidito, Ray! ¡Pone el sonidito! ¡Bien, Raymundo! ¡Epetaguda! Vamos a ver el siguiente partido Que hay que ganar más Bueno, va, eh Hay que ganar, eh Porque esto no puede ser En el creative Me he tirado, eh, pues está ¿Medio, medio? Se ha calentado, eh, se ha calentado ¡Ojo! ¡Ojo! Hago fake Buen fake, nene ¿Otra? ¿La sigues? ¿Y otra? Bueno, bueno ¿Y otra? ¿Medio? ¿Magic? ¿Para mi? ¿Para mi? ¿Yuximi? ¿Yu don't see me, bro? ¿Yu don't see me? ¡Pato! ¡Me morí! ¡Me morí! Oye, ¿qué hace? ¿La de otra? ¿Sí? ¿Tiempo? ¿Pero? 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 ¿Pero como de qué? ¿Pero este tío? ¡Tú, tú, nene! Que no tengo boost Yo me da por boost, eh Estoy cansado de que yo tenga que defender aquí y yo solito sin boost que viene estoy contigo toma vaya puto mierdón este hombre anda que el tuyo si que arde que si no se ha levantado medio metro medio metro mi polla si medio centímetro como que se tira boost voy a agampear el boost me ha parecido buenas tuya nene? si pa mi me estas bien si fallas me ha tirado para atras y para arriba bombeada tranquilo lo meto que buen equipo hago fake no os preocupéis hago otro fake no os preocupéis aguanto y seguimos a ver quítese 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 de en medio no tengo boost nene estas solo no te pongas nerviosa mira nerviosa mira como gano mira como gano venga venga le ganas si medio medio toma 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 una puta mierda eso eh no puta mierda seras puta mierda seras tu si 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 vayala dime que si no dale nene dale voy primero voy primero voy primero no voy yo quita que voy primero hijo de verdad me respeto a los callouts eh listen to the comms guys listen to the comms joder que 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 ya boom acaba de venir el astro gritando eso tu en mitad de una serie de rps que bueno que barbaridad claro para ti que va bro toma remata pendejo a ver pete no tengo 150 de ping eh no tengo boost ayuda se viene me han matao no tengo boost eh toma gracias gracias pero para que equipo juegaste tio se ha puesto el peto naranja fue yo yo estoy atrás tío nene no tengo boost ayuda hu 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 Que espectaculo Espectaculo que hay aquí, mi hermano Que bueno, como el Ray revienta a uno Se la pase al nene y nene empuja a un madon que creo que ya iba adentro Que bien, que bien Oye, oye, oye Poda derecha, poda derecha Poda derecha Mira, es bonita, yo si la dejo derecha Es mecánica, voy a aguantar Oye, oye Vaya puto mierda, mira, mira eso No, mierda eres tu Pásamela, pásamela, pásamela Ha hecho bastante Que joder por suyo Oh shit Nene Que bien, iba, sigues Iba, sigues Iba, sigues Estoy a la derecha después A ver si me llego un balda Corre, corre Chicos Me mostro wea Bueno, se me ha desconectado el mando Lo siento, chavales Yo estaba en medio haciendo un prism espectacular Izquierda steak ¿Tenemos partido ya Torres? Teníamos free win hasta hace nada Hay que ganar entonces, chavales WTF Vene, mete Oh, casi hacemos Voyo, 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 voyo No tengo boost Otro fake La toco Mata a este Oya, alta Pero este tío Ayuto Dale, dale Dale, dale Ay No llego Cuidado Tragada, no, que no llegaba Nene, me he muerto por el equipo No Estoy atras Si Si, derecha No puedo Me he bloqueado Hala mierda Medio, medio Alguien No tengo boost No tengo boost Nene, estás solo defendiendo No te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No te pongas nervioso para nada La deuda ofende La deuda ofende Si, tranquila bro ¿Sabes quien soy? Si, por eso 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 Me prefiero no saber quien es Vale, estoy atras tuyo Nene Con 30 de boost Ni mas ni menos Ojo Esa es buena Esa es buena Va a llegar Me cago Me han dejado el boost Me ha hecho fake Bueno, es tu ya fácil Que bien Pon ahí cuerpo y alma Nene, cuerpo y alma No, no, no Cuidado Vale, no tengo boost No tengo boost Vale Voy a cubrir medio Adentro con cero Vale La tienes Vale Te va uno Ya no Menos mal Que bien de vida Vale Dejo boost de medio para alguien Soy generoso Vale, yo voy para otra Yo voy para otra Joder Que pesado el tio este No, no No va adentro No te rayes He matado uno Pero esta de otra ahí No va adentro, calma Por ese tio otro wea Y dice tranquilos Como pique haciendo eso con los brazos Nene Es tu momento Oyo Sois unos hijos de puta Purísima madre de dios La falla Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Oye, como en esa mierda Como en esa mierda Soy muy malo Soy muy malo Soy muy malo Que barbaridad, Josel Que barbaridad Vaya mierda